El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor de estrellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que está, jure a un golpe de trono Como si un volcán hiciera una alción, derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Chalá, es chalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a crecer Chalá, es chalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a crecer Chalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a crecer